Hola, buenos días y bienvenidos a unprofesor.com Soy Ignasi, vuestro profesor de física y en este vídeo vamos a ver la última de las leyes de Newton, que es la tercera. Quizá esta ley es la más famosa y se le conoce con otro nombre, que es el de principio de acción y reacción. Bien, lo que nos dice esta ley de aquí es que cuando yo tengo un cuerpo y le someto a una fuerza, hacia allí, este cuerpo responde, digamos, de forma contraria, aplicando una fuerza hacia el otro sentido. ¿De acuerdo? Esa es una ley que se cumple siempre y que en principio cuesta un poco de entender, pero que es muy lógica si lo pensamos bien. Bien, por ejemplo, si aquí hay una persona apoyada sobre el suelo, ¿de acuerdo? La persona por el solo hecho de tener masa, está siendo atraído con una fuerza de gravedad hacia abajo. Fuerza gravitatoria. Que esta fuerza es la que nos mantiene pegados al suelo. Pero, ¿cómo es que esta persona no baja hacia el centro de fuerzas de este campo que sería el centro de la Tierra? ¿Cómo es que no bajamos? Porque hay un suelo, que es el que nosotros le estamos aplicando esta fuerza, que él nos responde con una fuerza igual y de signo contraria. ¿De acuerdo? Esta fuerza de aquí se llama fuerza normal, que ya la vamos a ver en otro vídeo, ¿de acuerdo? Pero, de forma teórica, solo para que lo entendáis ahora, os digo que se llama fuerza normal. ¿De acuerdo? Pues esto de aquí es lo que pasa. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser, si yo tengo un cuerpo pegado a otro, y yo aplico una fuerza hacia allí, ¿de acuerdo? Esta fuerza se transmite y acaba aplicándose hacia allí. Pero este cuerpo, en principio, no quiere ser movido. Entonces, este cuerpo responde con una fuerza igual y de sentido opuesto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que luego estas fuerzas se cancelan y al final acaba saliendo una fuerza resultante aquí, porque esas dos se cancelan. Ese es el motivo por el cual yo muevo un objeto aquí y el que se mueve también es este de aquí, porque la fuerza de aquí se ha transmitido y esos de aquí se han cancelado. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cuerpo que ofrezca resistencia a ser movido, en realidad lo que le está pasando es que yo al intentar moverlo, este cuerpo, como por temas de estabilidad, está mejor estando quieto, entonces, digamos que tiende a darme cierta oposición a mí al moverlo. Y me responde con una fuerza de igual, o sea, de igual valor, pero en signo opuesto. Digamos, esto es lo que hace, sobre todo lo que hace la fuerza de fricción, es la que nos impide mover objetos muy pesados. Entonces, si no existiera esta ley, sería muy fácil mover un objeto. Yo podría ir con un objeto muy pesado, aplicar una fuerza pequeñita y el objeto se podría mover. Aunque solo fuera un poquito, el objeto se podría mover. Pero, por ejemplo, la fuerza de fricción es una fuerza que le gusta mucho a esta ley, porque ella siempre se opone al movimiento. Entonces, cuando yo aplico una fuerza a un objeto, el objeto en principio se resiste a ser movido. Y me devuelve una fuerza de igual módulo. Pero en sentido opuesto. Y ese es el motivo por el cual no se mueve. O sea, yo puedo intentar mover un coche y me costará mucho. Tendría que hacer mucha fuerza para superar la fuerza de fricción y luego intentar moverlo. ¿De acuerdo? Digamos, este ejemplo de aquí podéis percibirlo muy bien. Por ejemplo, cuando estéis en una superficie donde prácticamente no haya fricción, por ejemplo, estéis patinando sobre hielo, y una persona intende empujar a otra. Si una persona intenta empujar a otra, verá que al empujar la otra persona, la otra persona se mueve hacia delante, pero ella se mueve hacia atrás. Y esto es debido a que la otra persona le ha hecho una fuerza de igual signo, o sea, de igual módulo, pero en sentido opuesto, y ha hecho que la persona que en principio estaba empujando haya tenido también un movimiento hacia atrás. ¿De acuerdo? Esto es lo que pasa. Entonces, podemos también pensarlo que, en cierto modo, la relación que hay entre la Tierra y nosotros es que hay una fuerza de gravedad. La Tierra nos está atrayendo con una fuerza de gravedad. Pero nosotros, como tenemos masa, también la estamos atrayendo a ella con una fuerza de gravedad. Y esta fuerza es la misma. Según esta ley de aquí, esta fuerza tiene que ser la misma. Pero ¿qué pasa? Que como la fuerza es la misma, pero las masas son muy distintas, si recordamos la segunda ley de Newton, que nos relaciona a masa con fuerzas a través de la aceleración, si la fuerza que yo hago sobre la Tierra es la misma que ella me hace sobre mí, pero las masas son muy distintas, es decir, la masa de la Tierra es mucho más grande que la mía, esta aceleración de aquí tendrá que ser, o sea, la de la Tierra tendrá que ser mucho más pequeña. Si la fuerza tiene que ser la misma, la fuerza tiene que ser la misma en un lado que hacia otro. Pero, digamos, esto es la Tierra y esto soy yo. ¿Vale? Si eso es la Tierra y eso soy yo, como la fuerza de la masa, o sea, como la masa de la Tierra es mucho mayor que la mía, su aceleración tendrá que ser también mucho menor para que el producto dé el mismo valor. Y ese es el motivo por el cual, aunque las fuerzas, o sea, la fuerza con la que yo traigo a la Tierra sea la misma con la que ella me trae a mí, pero si yo me tiro por un precipicio, digamos, soy yo el que se mueve respecto a la Tierra y no es la Tierra que se mueva respecto a mí, porque prácticamente como esta masa es del orden de 10 a la 24 kilos y la masa de una persona normal pues está entre, digamos, del orden de 10 a la... entre 10 a la 1 y 10 a la 2 kilos, más o menos. entre 10 y 100 kilos, la masa de una persona estándar. Pues, digamos que, claro, la aceleración a la que yo me veo sometido es de 9,8 metros por segundo y la aceleración a la que la Tierra se ve sometido viniendo hacia mí sería de 0,000000000, muchos ceros y un 1 al final. Entonces, pues, se puede aproximar que solo yo me muevo, pero en realidad serían los dos. Pasa lo mismo con el sistema Tierra-Sol. Con el sistema Tierra-Sol podemos suponer que es la Tierra solo la que se mueve alrededor del Sol, pero en realidad el Sol también se mueve un poquito gracias a la Tierra, porque las fuerzas gravitacionales que se hacen entre ellos, aquí está la Tierra, aquí está el Sol, la fuerza gravitacional que hace el Sol sobre la Tierra es esta, pero la que hace la Tierra sobre el Sol es esta y son del mismo módulo. Son del mismo módulo en sentido opuesto. Pero, ¿qué pasa? Que como la masa de uno es mucho más grande que la de otro, pues, la aceleración del que tiene la masa más grande será muy pequeñita. Entonces, prácticamente que no percibiremos este movimiento. Y la aceleración del que tiene la masa pequeña será muy grande. Entonces, pues, digamos que este será el cuerpo que diremos que se está moviendo. ¿De acuerdo? Bien, pues, espero que lo hagáis entendido bien y que sepáis que abajo del vídeo os voy a poner ejercicios para ver si lo habéis entendido bien esta tercera ley de Newton. Y al lado de estos ejercicios va a haber otro PDF con las soluciones para que vosotros mismos podáis comprobar si lo habéis comprendido bien o lo habéis entendido bien. Asimismo, ya sabéis que al lado del vídeo voy a dejar un cuadro para que me podáis hacer alguna pregunta directamente de este tema si no os ha quedado alguna cosa del todo clara. Y yo, pues, cuando pueda os lo voy a responder. Nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!